Buenos días, efectivamente por primera vez se hace la asunción de los delegados escolares hemos logrado que todas las instituciones tengan sus representantes, los trabajadores en cada una de las instituciones y bueno, de los 48 delegados que hemos elegido, democráticamente han asistido 40 dado que el resto tenía exámenes, reuniones, cosas impostergables pero la verdad que ha sido una jornada interesante, importante para la vida del gremio y con la asistencia de las autoridades de nuestro gremio a nivel provincial ¿Esto significa, por un lado, el fuerte compromiso de ellos de ser una especie de polea transmisora acerca de las decisiones que se toman a más alto nivel? Efectivamente, nosotros como gremio de un tiempo de esta parte venimos sosteniendo la idea de que solamente organizados y agrupados podemos defender los intereses de nuestro sector en ese sentido, nuestra política sindical tiene que ver en estos tiempos de democracia con las coyunturas políticas de construir un espacio sin perder derechos que nos han costado durante mucho tiempo Entonces, bueno, desde ese lugar nosotros tenemos conversaciones a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local a veces según las circunstancias sobre lo que son nuestros derechos y lo que nosotros pensamos en la educación pública ¿Esta suerte de ponerlo en funciones significa también revalorizar el papel que cumple el delegado dentro de las instituciones? Efectivamente, el aspecto se refiere de esta idea de darles un aspecto más institucional a la función del delegado escolar de manera tal que sienta que es la cara visible de lo que es el sindicato dentro de la escuela En ese sentido, vamos a iniciar el año que viene una campaña de capacitación a nivel provincial respecto de la formación de lo que debe ser un delegado escolar ¿Algo más que agregar, Ramón Monge? No, agradecerle la presencia y la verdad que ha sido un hermoso acto y bueno, hemos quedado después compartir también un tiempo ahí entre todos los delegados ¡Gracias! ¡Gracias!